hola amigos y bienvenido a este nuevo vídeo hoy voy a traerle buenas noticias pues el world through drive en 2018 se actualizó para usar el control gamepad el control gamepad es un control así como de videojuego para algunos algunos juegos que se use este control pues yo tenía uno pero había comprado hace un año lo compré para un juego de fútbol que a la final no me funcionó y no funcionaban por muchos juegos y pues y lo tengo ahí guardado lo está esperando nada más para el grand truck simulator 2 pues ahora acaban de actualizar el world through drive en 2018 y pues por aquí tengo el vídeo lo vamos a mostrar vamos a poner reproducir para que vean el vídeo del world through drive en 2018 ahora con gamepad ponemos play ahora vamos a presentar a usted cómo hacer los controles de los mandos para que usted pueda usar un joystick con un gamepad pulsa pausar después en controlos acá usted puede escoger la opción gamepad y después clicar en config haz clic en config y acá usted tiene las opciones para control controlar sus mandos puede poner por ejemplo lo acelerador acá haz clic en clic en clic en el botón y después en pulsa el botón de su mando el freno por ejemplo acá abajo más abajo usted puede hacer los controles del volante y también para cámara para mirar los lados acá usted puede controlarlos así después adentro del juego usted puede controlar la cámara con los botón que usted quise con los mandos que quise y acá configurar los otros mandos para empezar el motor encender el motor para cambiar de marchas y freno de estacionamiento y así usted puede hacer los controles por los mandos por los mandos en su joystick gracias pues increíble amigos increíble pues quitamos rápidamente por acá pues ponemos aquí el juego y pues ahora traerá gamepad increíble lo que está haciendo dynamic games aunque ahorita no tengo el control a la mano ya lo puedo jugar con control también con opciones por ahí estaba bueno la cosa es que que ya va a venir con con esto del gamepad increíble cada vez se sorprende más D9 game con este juego increíble pues yo me despido señores nos vemos en otro video suscríbanse a mi canal de RichieAndroide pulgares arriba y comenten gracias adiós chau 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 Gracias.